En ese conflicto, que se meten los israelitas con los iraníes y todo lo que es Levante, todos los países que son Levante y los siete que están en conflicto. Entonces, ¿qué ha hecho Irán luego de la Revolución Islámica? Irán empezó a alimentar a algunos grupos fuera de las fronteras, lógicamente de Irán, como Hezbollah, que ha nacido en el 82. Oye, ¿quién fue el primero que habló de 300 bombas nucleares? ¿Fue el presidente Jimmy Carter? En un determinado monumento. Si Israel decide aplicar una estrategia parecida a la desastrosa estrategia que aplicaron en Gaza, prácticamente de tierra arrasada. ¿Se adicta quiere ahora firmar ese acuerdo? No, claro, de eso que se trata. Dígame, dígame. Claro que no. La situación en Oriente Medio sigue complicada y, decir, agitada. Es casi un eufemismo. Y junto al general Rafael Percival y Adrián Lebrón Oviedo, vamos a explorar lo que está ocurriendo en Oriente. Sí, Oriente en su totalidad y cómo esto está impactando de inmediato y puede arrastrarnos a un escenario aún mucho más insuntable. General, adelante. Mira, es un episodio que se está ocurriendo en el mundo muy complejo. Las contracciones que hay y la diarrea de la política exterior de Estados Unidos en ese conflicto, que se meten los israelitas con los iraníes y todo lo que es Levante, todos los países que son Levante y los siete que están en conflicto ahora mismo, ya integrados en el conflicto con Israel, conlleva a una solución. ¿Qué va a pasar en estos últimos 15 días pasaron? Y en estos 22 días que faltan para la elección en Estados Unidos, que va a incidir tanto Netanyahu, tanto lo de Kamala Harris como lo de Donald Trump. Los iraníes están apoyando a Kamala Harris. Oye bien, ¿hasta dónde ha llegado esto? Y ellos están esperando la vuelta de lo que va a ser hoy. En la noche atacaron los libaneses del sur de Líbano a Israel e hicieron casi 64 bajas en el ejército. Me pareció mucho a lo que hizo Guasem Soleimani una vez que fue la primera derrota de los israelitas. Hoy nos conlleva decir que ese conflicto puede calar, porque la gente dice que no, que se va a calar en el Medio Oriente. No, ese conflicto se va a extender a Europa. Y ya están en Europa casi. Con el conflicto que hay con Corea del Norte que le está supliendo tanques de guerra y le está supliendo todo tipo de objetivos. Cuatro oficiales de Corea del Norte murieron recientemente. O sea, mira todo el despliegue que hay y todo el conflicto como se está llevando a cabo. Y lo están llevando dos personas. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Biden. Biden no es presidente. Es Jacob Sullivan y Tony Blair. Son los que están derriendo el estado profundo de Estados Unidos. Bueno, Adrián Lebrón Oviedo. Mira, el conflicto del Medio Oriente no hay duda de que reúne todas las características de un conflicto altamente complejo. Porque ahí convergen intereses regionales, intereses globales, hay intereses norteamericanos, rusos, chinos, pero también hay un conflicto religioso y étnico dentro de Medio Oriente. Todo eso está mezclado ahí en un gran, en un gran caldero de muchas carnes y lógicamente intereses políticos que enfrentan en este caso el principal foco, que alimentan el principal foco de conflicto de esa región, que es el conflicto israelo-palestino. Tú tienes allí a Israel que desde 1948 emergió como un estado y no fue aceptado por los estados árabes, se le hicieron la guerra. Israel ganó en el 48, ganó en el 67, fue en el 73, redefinieron la frontera con Egipto y lograron luego tener relaciones diplomáticas con Egipto y Jordania. Pero esa ha sido la dinámica de conflicto de Israel con sus vecinos. Ahora, ¿qué pasó? Luego que los árabes se dieron cuenta que no podían derrotar militarmente a Israel, entonces alimentaron de alguna forma ese conflicto de alta intensidad que existía entre los habitantes antiguos de Palestina, que son ese grupo de habitantes que hay ahí que se hicieron llamar palestinos en los años 60, 70, pero que previamente a eso eran descendientes de egipcios, sirios, jordanos, libaneses que vivían en Palestina. Entonces, ahí tomó como forma, con la Organización para la Liberación de Palestina, tomó forma, si se quiere, social, los habitantes que vivían en Palestina se agruparon en esa organización y comenzaron a luchar contra Israel. Entonces, los países árabes de seguir luchando ellos como Estado contra Israel, pusieron al pueblo palestino a luchar contra Israel. Y todavía tenemos eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Israel no ha podido restablecer relaciones diplomáticas con todos sus vecinos. Lógicamente, porque ese conflicto es como una piedra en el zapato. Una piedra en el zapato. Y tú tienes a otro actor fundamental, que es Irán. Pero mira la complejidad de Irán. Irán ni es árabe. Lo primero, que Irán no es árabe. No es un país árabe. Segundo, es que Irán practica una confesión islámica chií, que es la confesión minoritaria dentro del mundo islámico. Son chií, mientras el resto de los países de la región son sunís. Entonces, Irán tiene unos intereses que comparte con el resto de los países árabes de lucha contra Israel, pero también de aumentar su peso específico en términos regionales contra su gran adversario regional, que es Arabia Saudita. Entonces, Irán, ¿qué ha hecho Irán luego de la revolución islámica? Irán empezó a alimentar a algunos grupos fuera de las fronteras, lógicamente de Irán, como Hezbollah, que ya nació en el 82. Jamás también nació en los 80, aunque en ese primer momento no tenía ese apoyo tan decidido de Irán, porque jamás es un grupo suní, mientras que Hezbollah es un grupo chií. Ahora, en los últimos años, los hutíes de Yemen, que tienen una confesión, también chií han sido empoderados y alimentados económicamente para que se conviertan en el llamado eje de la resistencia y se vuelvan como una especie de triada que ataca y aprieta y afloja a Israel cada vez que Irán considera conveniente. General, también decir que hay un tema que tiene que ver con el aspecto ideológico de cómo el mundo árabe asumió el concepto de nación. Sí, sí, es así. Pero el concepto de nación es un tema estrictamente occidental. Eso es así. Eso es así. Y lo que pasa es que, recuérdate que el mundo árabe, el llamado mundo árabe, fue diseñado a través de conveniencias políticas desde la Primera Guerra Mundial. Recuérdate que cuando el Imperio Tomano es desmembrado, pierde la Primera Guerra Mundial. Todos esos territorios que corresponden hoy a los llamados países árabes... En el Tratado de Sir Picot. Exactamente. Sir Picot. Entonces estaban los países europeos, se repartieron Medio Oriente y le habían prometido a los países árabes que le iban a hacer una nación. Ahora, los que pensaban en lo que habían prometido los británicos no fue lo que finalmente sucedió, porque le dieron Siria, se quedaron los franceses. Arabia Saudita, los ingleses y Egipto. Los ingleses. Y tú tenías Irán, Irán no estaba en ese tinglado, porque hablamos de países árabes y ya te decía que Irán no es un país árabe, es un país persa. Incluso hablo un idioma diferente que se llama farsi. Ahora, cuando las fronteras de esos países, se definió, no por la composición étnica y religiosa de esos pueblos, sino por la conveniencia que tenían Francia e Inglaterra de repartirse las riquezas petroleras de esas regiones. Entonces tú dejaste un picadillo, tú dejaste, por ejemplo, al pueblo kurdo, que un pedazo del pueblo kurdo vive en Turquía, otro vive en Irak, otro vive en Irán, y tú tienes una mercolancia de pueblos y de conflictos étnicos que mantienen incluso problemas internos serios. Ahora bien, igualmente, entonces tú tienes un actor como Israel que no es ni árabe, ni turco, ni persa. Pero el tema que tú estás tocando es el tema histórico. El problema es que hay una guerra simbólica que puede llevar al mundo a una fracturación nuclear, que es el tema que nosotros tenemos que estilizar hoy. Porque todo lo que tú estás diciendo es la historia. Ahora, lo que hay hoy en día es que Irán es una potencia que te puede poner hoy. Hay dos países ahora mismo que tienen esa capacidad. Dos países solamente. Ni siquiera Estados Unidos tiene esa capacidad de los misiles hipersónicos que han hecho un estrago en Israel que se creían que con un domo aéreo podían sellar Tel Aviv y seguían todo. Eso cayó en el vacío porque los iraní mira, no destruyeron la planta nuclear Dimona porque no quisieron. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que iba a conllevar esto era la fractura ya y llegar al máximo de una guerra nuclear. Pero ¿Usted cree que Irán puede desembolcar una guerra nuclear? Tienen bombas nucleares. Tienen bombas nucleares. ¿Los iraníes? Sí, sí, la tienen. Ellos enriquecieron. ¿Pero lista para montarla en una cabeza en un misil en un misil balístico? La tienen, hermano. Bueno, pueden tener el arma. No, no, no. Pero otra cosa es montarla en un misil balístico. Es que primeramente tú no le enseñas lo que tú tienes al enemigo. Ellos dispararon todos los misiles doscientos y pico hipersónicos que eso nadie lo tiene y destruyeron las ciudades de Israel y la planta de Imona que está a 16 kilómetros de la base aérea de Nibatín. Esa base aérea tenía los famosos F-35. Yo no creo que Irán Irán, mire, lo primero es que Irán ni le conviene una guerra abierta. Irán no le conviene una guerra abierta. Hay una cosa que lo tenían que hacer. Oye, oye. Porque quien tiene bomba nuclear de verdad que la tiene es Irán. Pero, oye. Porque lo dirán los guayos. Vamos a ver, general. Adelante, general. ¿Cuántas tienen Irán? Alrededor de 100. No, 500. Bueno, yo, yo, oye, ¿quién fue el primero que habló de 300 bombas nucleares? Fue el presidente Jimmy Carter. Es un determinado monumento y desde la, oye, desde eso, desde 79 hasta ahora pasa mucho tiempo. Yo digo que, yo digo que tengo la información que son 500. Usted dice que tiene la información. espérate, por favor, porque yo no quiero hablar de historia. El problema es grande y está ahí ahora. Y conlleva esa guerra cibernética de las opciones de los, de los, de los viper, cambió el escenario completo, el escenario completo. Nassar Rolet, el famoso líder que está del Líbano, del Jezbollah, fue muerto. Y van a seguir matando más. Y van a seguir matando israelitas también. Oye, el ministro de la defensa de Israel hoy en día dijo lo siguiente, del último ataque del Jezbollah en contra del ejército de seis invasiones y las repelieron las seis. El Jezbollah, ahora, ahora, recién de menos menos de diez días. Mire, Jezbollah no tiene forma de, si Israel decide, si Israel decide aplicar una estrategia parecida a la desastrosa estrategia que aplicaron en Gaza de prácticamente de tierra arrasada, ni Jezbollah ni el ejército del Líbano pueden, tienen una oportunidad de ganarle un conflicto abierto a Israel. Eso no está en discusión. Ahora, Irán tiene suficiente arsenal balístico para causar serios daños. Mira, ¿quién te habla? Soy el único oficial de la Fuerza Armada nuestra que tuvo la oportunidad en 1979 de estudiar con los iranínicos. Yo tenía veintiún colegas, pilotos, que estábamos estudiando juntos en la base aérea de Texas y sé el entrenamiento que ellos tienen y sé cómo piensan porque duramos tres años y dos meses juntos. Están subestimando y lo ha dicho yo varias oportunidades, están subestimando Irán. Esa unión que tú estás viendo de todos esos países, un país persa aliase a los árabes, el Somerio, pero él está hablando a cuál árabe. Irán, el país que mis amigos tienen, ese vecindario. El general se refiere al acercamiento que hizo que no tienen amigos. Hicieron Irán y Arabia Saudita, el acercamiento que hizo Irán y Arabia Saudita a través de China con la mediación de China. Una relación si se quiere decente con Irán es el propio Siria y después que 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 descabezaron a Saddam Hussein lógicamente la mayoría chingide ¿Por qué tiene relaciones con Siria? Porque a los alahuitas que dirigen Siria es una rama del chihismo también. Pero tú te vas a la religión y yo te voy a los militares. Wasem Soleimani fue parte del entrenamiento de toda la gente que hay en Siria. ¿Tú sabes cuánto es lo que gasta Irán en defensa y lo que gasta Israel? Irán gasta 7 mil millones de dólares en defensa y Israel gasta 19 mil. Fíjame. Ayudado por quien? Pero no importa. Por los gringos. Es la realidad fática. La causa importa poco. Es la realidad fática. No, no, vámonos al plano de ahora. 19 mil millones versus 7 mil millones. ¿Qué dijo Biden respecto ahora mismo hace dos días o tres días respecto a retirar el apoyo completo a Israel o tú se te olvida que eso pasó hace dos días. Es una situación crítica que está Israel. Israel no es no es lo que lo que decían. Ha demostrado que tiene su vulnerabilidad. Pero eso puede eso puede cambiar perdona eso puede cambiar digo yo con la vuelta de Donald Trump. Ahí es que te quiero decir la guerra de Antayorgu la guerra de Ucrania y la guerra de la vuelta de 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 Trump. ¿Por qué los iraníes están apoyando a Kamala Harris? Oye abiertamente ellos no quieren a Trump los iraníes porque ellos saben por esa vuelta Trump fue que autorizó instalar la 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 embajada de Estados Unidos la puso en Jerusalén y la sacó de Tel Aviv fue Trump que tomó esa decisión por esa misma y el poder es más a Israel pero yo estoy hablando de los iraníes claro no de de los Estados Unidos claro pero eso por eso no quiere la confusión está en que tú nunca tú habías visto de que los yemení tenían misiles porque hay misiles de crucero y misiles hipersónicos los misiles hipersónicos de los yutí hoy llegan 1200 kilómetros llegan a Tel Aviv los misiles hipersónicos de Irán llegan en 10 minutos están en Israel es una ventaja es una ventaja mire usted no se imagina lo que pasa fue que Israel cambió su doctrina militar desde los años 80 Israel Irán fue cambiando su doctrina militar ¿por qué? porque se dio cuenta que no podía depender de los aviones desarrollados en Occidente y desarrolló un programa propio misilístico que era de fabricación local interna que le daba cierta autonomía la fuerza aérea iraní es una fuerza desfasada la fuerza aérea más desarrollada que tiene Medio Oriente es la de Israel y luego la de Turquía Turquía que es un país sumamente poderoso es el ejército más poderoso que tiene la región es el ejército turco ahí coincidimos claro que sí entonces yo pienso a largo plazo primero que Irán sabe que por generar provocar una guerra abierta los agatólogos no la quieren porque ahora mismo tengo una situación de debilidad interna en términos sociales en términos políticos lo llevaron a eso bueno está bien oye le mataron cuánto científico le mataron Israel está demostrando a ellos que el Mossad es más eficiente que todos los servicios de inteligencia han demostrado pero general le mataron a Hanijev dentro de Terán matan a Nacer Narrala en el Líbano pero oiga oiga los iralíes hacen lo que ellos quieran no es verdad pero como que no es verdad y que han logrado los iraníes le mataron oiga bombardearon una casa diplomática en Damasco en Siria y mataron a varios militares iraníes es decir los israelíes han probado que pueden prácticamente hacer con sus adversarios cuáles son los mejores vamos al general ahora los mejores drones que hay actualmente para que tú veas como la tecnología del iraní los mejores drones que hay en el mundo ahora mismo son los iraníes inclusive que los rusos lo están utilizando la tecnología iraní tiene una capacidad hoy de hacerle frente a un país como Israel que hay que decir son buenos pero hoy en día todos esos asesinatos que han ocurrido han conllevado han conllevado a los iraníes no querían guerra pero le llevaron a la guerra no quieren guerra general pero todos esos misiles que tiene Hezbollah se los da iran para que ataque Israel y se los da jamás para que ataque Israel y no quieren guerra ¿quién unificó? pero está bien pero ellos son que quieren la guerra perdón ¿quién unificó al levante? ¿usted sabe lo que es levante? el levante son todos los países de ahí de la región Siria Cisjordania Jordania todo eso Irak Arabia Saudita y Yemen lo han unificado lo han unificado increíble en contra que son enemigos Arabia Saudita y Irán y hoy en día están unidos por debajo de la mesa unidos no están general hombre no digas que Arabia Saudita y Irán están unidos porque eso no es verdad estratégicamente si tú quieres que no están unidos yo te voy a decir unidos no están el 24 y el 22 hay una reunión famosita es que pueden conveniente con Cisjordania pero déjame terminar hermano hay una reunión famosísima hermanos ¿sabe cuál es? el BRICS 22 24 la des desmonetación no des lo do 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 realización del mundo y ahí se va a establecer que es tan débil Estados Unidos hoy en día la finanza de Estados Unidos no es tan bien esto conlleva a que da un repliegue inclusive si Donald Trump gana tiene que hablar con Putin ¿por qué? Putin con Donald porque no tiene la capacidad militar que tiene la Unión Soviética como Rusia Estados Unidos quedó rezagada en el aspecto de aeronáutica y tecnología la capacidad tecnológica de los aviones rusos tiene supremacía sobre Estados Unidos hoy en día y te habla un individuo que se graduó en Estados Unidos y también todos los aviones que ellos volaron son norteamericanos por hay que decir la verdad uno no puede ser ciego y ser fanático las cosas están pasando y tenían que pasar para establecer un mundo general mira multipolar Rusia con una economía diminuta Rusia con una economía básicamente energética la economía Rusia es una economía energética tecnológicamente el único sector donde Rusia compite en igualdad de condiciones es la tecnología militar ¿por qué? lógicamente un país gigante un país gigante que depende de mostrar siempre su músculo militar Putin se maneja como un forajido es decir tengo muchas armas tienen que tomarme en cuenta porque estoy bien armado estoy dispuesto incluso a lanzar amenazas retóricas con eso que es el único jefe de estado que se atreve a utilizar esa retórica en el mundo ahora ¿usted cree que una economía tan pequeña que la economía el producto interno bruto ruso es más pequeño que el de Italia que si Alemania tiene dos veces el tamaño de la economía rusa Alemania que cabe diez veces en Rusia entonces una economía como Rusia ellos hablan de un nuevo orden mundial Rusia no tiene ni el peso específico de la economía mundial ni tiene los avances tecnológicos para liderar una transformación en el orden mundial ellos ahora se están ayudando de China pero los intereses chinos en el resto del mundo son tan grandes que China no puede embarcarse con Rusia a redefinir aunque eso es lo que quiere China a redefinir el orden mundial simplemente porque Putin le parece que este es el momento eso no funciona así eso no funciona así China tiene un intercambio comercial de casi 500 mil millones con 750 mil millones con la Unión Europea esto es un monologio no, no, no general un monologio no, no, general o sea porque cuéntenos no, no, no así no así no se puede adelante general continúe yo quiero estilizar la idea vamos a ver adelante que tenemos un mundo multipolar hoy y que Estados Unidos esto es un desfase ah, usted quiere un mundo multipolar no, yo no quiero estamos ya en un mundo multipolar establecido estamos ya eso se acabó eso es la guerra fría que entramos después de la guerra de la guerra fría pasó eso hoy en día hoy en día las fuerzas que hay y los países que están alineados en el BRIC ahí está Arabia Saudita cuántos países rusos y árabes hay múltiples países árabes están ahí ya y porque Estados Unidos no está es un frente que le han armado pero la gente no se da cuenta yo soy norteamericano yo soy norteamericano pero tengo que ver la realidad porque yo no me meto engaño la realidad es que esa guerra que hoy está procurando levantar Netanyahu y que Netanyahu se metió en esa guerra porque él estaba altamente cuestionado corrupción en su país pero el ataque de Hamas fue una provocación de Israel el 7 de octubre del 2023 es una respuesta de los débiles matar mil y pico de judíos es una respuesta de los débiles de los débiles si usted está de acuerdo con eso yo le pregunto general ojalá yo que mate mil y pico de judíos inocentes usted me está cuestionando no no es así yo no vine que haré un examen yo vine a hablar un análisis un análisis claro entonces no me cuestione claro que lo que ellos hicieron está malo está bien no cuánto tiempo tienen los palestinos sufriendo aunque está bien eso hay que verlo y matándole gente hay que verlo y nadie cae preso y vaya a ver cómo está la cárcel llena de palestinos en Israel o no o no eso está lleno claro que sí entonces no cuántos israelitas están presos hoy en día o lo que ellos cogieron como rehén y han soltado y han hablado y han hablado hasta del trato que le han hecho pero los que mataron no están presos no están muertos es una guerra no no una guerra ese día mire lo que se pierde el primer eslabón que se pierde en una guerra usted sabe cuál es la verdad la verdad totalmente de acuerdo con el general totalmente de acuerdo antes de ese día no había guerra antes del 7 de octubre del 2023 jamás y Israel no estaban en guerra esa guerra comenzó ese día no estaban en guerra no digo yo en el sentido de una guerra abierta cuénteme de la historia completa de Israel y los palestinos cuántos muertos hay de los palestinos es cierto y cuántos muertos hay es cierto los palestinos han muerto más óyeme no porque tiene razón no porque usted cree que usted cree que a esta hora nosotros tenemos que hablar con la condenación que tiene Israel con la corte penal internacional y los jefes ese general el ministro de guerra Galán ese ese hoy en día se está retirando al Líbano por algo lo está haciendo porque Israel tiene toda la potencia del mundo para actuar claro y toda la protección y todos los países lo apoyaron y el mundo se levantó a favor de Palestina en todo el mundo Francia Alemania y ahí estuvo el desfase de que este hombre acusado de corrupción en su país que lo iban a sacar del poder y usted lo sabe a Netanyahu a Bibi a Bibi y mire hoy hoy es un héroe bueno pero que pero hoy es un héroe pero mire como está nunca Israel había estado viviendo en el sótano usted dejó un detalle fuera usted dejó un detalle fuera y es que Irán tenía un interés de descarrilar el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita los acuerdos de Abraham planteaban plantearon en Medio Oriente que lo impulsó Donald Trump por cierto y que los firmó y en esos acuerdos Arabia Saudita se comprometió a restablecer relaciones con Israel y ahí tienen varios años en esas negociaciones y cómo va a ir en eso yo le pregunto ahora Arabia Saudita quiere ahora firme ese claro de eso que se trata dígame dígame claro que no ¿por qué? ¿por qué? porque esa es la jugada de Irán la jugada de Irán era vamos a descarrilar estas negociaciones vamos ellos saben que Israel su doctrina militar implica que si usted le mata a uno que matan 50 que si son desproporcionados y eso es verdad ahora sabían perfectamente que si jamás mataba esa cantidad de judíos en territorio israelí la respuesta de Israel iba a ser la que ha habido y que eso iba a descarrilar entonces las negociaciones con Arabia Saudita usted quiere decir al tratado de Jim Balfour y todo eso el territorio palestino y los colonos ¿qué han hecho con los colonos? arrebatarle tierra es una guerra de supervivencia eso es cierto general entonces eso no se puede frenar en menos en estos tiempos donde hay satélites que se ven todo lo que está pasando se ven pero Irán hizo una jugada para descarrilar esas negociaciones en general eso es verdad y utilizó además para eso ¿usted quiere que le diga? vamos a ver es un desarrollo estratégico bueno pero ya lo admitió adelante general ya lo admitió lo apuntó de esa forma claro que ellos hicieron ese desarrollo estratégico para descarrilar como usted dice las negociaciones usted dice no lo digo yo ok yo les respeto eso pero oye yo en este momento a mí es lo que me preocupa que estamos al borde al borde al bordecito y la gente no se da cuenta los países del mundo no se dan cuenta el dólar va a subir un pedacito más de que se mueva el barril del petróleo que está a 70 dólares nosotros lo podemos encontrar en 100 y tú sabes lo que va a pasar en la República Dominicana que mire como estamos con lo que ha hecho Luis Sabinader pidiendo que los pobres paguen más impuestos si se mete a 80 si se mete a 90 la inflación se dispara no, no qué va a pasar si se mete a 100 yo quiero que me digan y la gente no se da cuenta que nosotros estamos al borde de eso si eso pasa y Irán usa sus facultades que tiene por eso se metió Putin de no utilizar de no atacar oiga el complejo eléctrico y las plantas nucleares y también los depósitos de reservo y de petróleo hay que irán a salir perdiendo si hace eso bueno ya en la fase final general entonces acá en Políticamente Correcto un minuto para cerrar esta conversación por ahora si cuando usted quiera usted me llama que usted me diga yo estaré dispuesto a venir aquí a debatir pero por favor que sea monoloquio que no sea querrá decir pero yo vi que ustedes fluyeron con las ideas general si, si, si yo lo sé pero tuve que imponer no me gusta no, no lo que pasa es que hay una conversación que parte de visiones de las relaciones internacionales y del conflicto medio oriente opuestas de poesiones opuestas pero con respeto general con respeto si, si con respeto lo que me interesaría más que la historia porque la conozco tengo tres libros tres libros solamente de los conflictos árabes de actualizarlas vamos a hablar de lo que está pasando vamos a hablar de lo que pasó hace dos horas dos horas que pasó en el Líbano bueno señores gracias por llegar a la parte final de esta conversación debate Adrián Lebrón Oviedo el general Rafael Percival conocedor de y también medio oriente pero también es piloto y un militar de verdad no, no militar de verdad suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 que se trata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.